Ahí está nuestra santa imagen, la Virgen de la Asunción. Elevemos nuestros pañuelos, elevemos nuestras pregarias para que bendiga a este pueblo histórico de Casabindo, para que bendiga a la provincia y al país por más trabajo, menos hambre. Elevemos los aplausos, por favor. Ahí está nuestra santa imagen, nuestra patrona, de todo el mundo con la entusión. Siento el calor, el abrazo de un pueblo que transmite amor, camino del indio regalo de dolor, donde la esperanza jamás se perdió. Cada once de agosto ofrece la oración. Son tus hijos, madre, que piden perdón. Son los dominantes, piden tu bendición. Y que los acompañes por el camino de Dios. Cada velita puesta sobre tu alzada, es un agradecimiento, una alegría. No te olvides, madre, de los que no llegarán Yo sé que tú los amas, no los olvidarás Virgencita de la Asunción Virgencita de la Asunción Ruega por nosotros, por mis hermanos Ruega por aquellos que están perdidos Ruega por nosotros, por mis hermanos Ruega por aquellos que están perdidos Virgencita de la Asunción Virgencita de la Asunción Ruega por nosotros, por mis hermanos Ruega por aquellos que están perdidos Ruega por nosotros, por mis hermanos Ruega por aquellos que están perdidos Virgencita Ruega por nosotros, por mis hermanos Rueda por aquellos que están perdidos Rueda por nosotros, por mis hermanos Rueda por aquellos que están perdidos Virgencita, Virgencita, de la Asunción A mí los aplausos para Cecilia Gutiérrez